Argentina le vuelve a ganar a Francia una final del mundo, no importa cuándo veas esto. Aunque esta vez no fue en el fútbol, sino que en MMA, artes marciales mixtas, por si sos de boca y no entendiste. Sí, sí, como UFC, pero no es UFC, es Ares, como el dios, gol. Lo importante es que el argentino, el laureano Pepi Staropoli, le mete un tuqui a mi cacaelevaut. Un francés que sorpresivamente no tiene ascendencia africana para dejarlo en el mundo de los muertos, donde se encuentra al grandísimo Miguel Borja. Cosa de todos los días, Argentina campeón mundial y francés escogidos. Qué lindo ser argentino, la pucha.